Y como habíamos anunciado al comienzo de este segmento, hoy comenzaron la sesión este trabajo del tercer congreso de la Asociación Hermanos Aís con la presencia del Ministro de Cultura Alpidio Alonso. En hora hasta la mañana tuvo lugar un encuentro entre los delegados y la doctora Graciela Pobolotti, premio maestro de juventudes, quien destacó que son los jóvenes artistas e intelectuales los que tienen las herramientas para construir el país que todos queremos, donde no hay espacio a la vulgaridad ni a la ausencia de valores. La identidad y la defensa de lo autóctono fueron elementos esenciales en ese tiempo de diálogo. Durante la jornada conocimos que será inaugurada la exposición colectiva Tierra Dada a las 5 y 30 de la tarde en el pabellón Cuba, donde media hora después se presentará el libro Fidel y la AHS.